hoy excursión al lago de atitlán nos vamos a quedar una noche para volver mañana otra vez antigua y acabamos de llegar tenemos una vista despejadísima de todo el lago precioso ahora vamos a bajar ver unos pueblos locales comer comida típica un buen restaurante también haremos una caminata mañana y ya veréis qué vista el lago de atitlán que se encuentra en el oeste del país me parece un lago muy parecido al lago digarda en italia pero con tres volcanes a las orillas de más de 3.000 metros de altura vamos a la ciudad de panajachel la ciudad más turística del lago y desde la cual es fácil organizar tus visitas por la noche salimos a probar su conocida vida nocturna y sus micheladas aquí en el hotel del sol esperando por la mañana seis y media a que llegue un tuc tuc que nos va a llevar a la zona de ferries desde donde vamos a coger el ferry hasta los pueblos locales hoy vamos a ir a los dos más conocidos porque tampoco tenemos mucho tiempo que se llaman san juan la laguna y san pedro la laguna agarrarse un tuc tuc como hicimos ayer por la noche ir al centro y ya está cuesta 55 que sales por persona el transporte más o menos un transporte de 5 10 minutos a las 9 de la noche cuesta 10 por persona aunque ayer a las ocho y media nos intentaron cobrar un poquito más lo ajustamos a 15 bueno hemos llegado aquí al al puerto desde donde salen los barquitos para ver los pueblos locales y la lancha azul sale y hay una vista espectacular qué bonito acabamos de entrar en san juan a través del puerto y vaya suerte hemos tenido con el día precioso el sol ha salido esta es la entrada la parte del embarcadero y la subida hasta la calle principal son lo más bonito a mi parecer del pueblo el suelo está pintado y la calzada decorada uno puede agarrar un tuc tuc si no quiere andar 20 minutos hasta el mirador hola vamos al mirador gracias empezando la subida al mirador nos han cobrado 30 que sales por persona por turistas pensabas que no te iban a cobrar y nada ahí vamos a disfrutar del bonito día que hay de las bonitas vistas del lago nada 10 minutos desde el mirador de kiak a eswan uno puede ver todo el lago sobre todo de los pueblos de san juan san pedro a las faldas del volcán de san pedro también se puede ver la montaña con rostro maya y nariz de indio en la parte alta uno puede encontrar refrescos y pequeños snacks para recuperar las fuerzas después de unos 30 minutos en la cima decidimos bajar y seguir conociendo otros pueblos del lago y ahora hemos cambiado de municipio y estamos en san pedro la laguna hemos ido en tuc tuc nos ha costado 25 para los dos 25 que sales que son como unos 3 dólares y 10 minutos de tiempo el tiempo sigue súper bonito así que seguimos disfrutando de nuestra visita por el lago vamos vamos hola gracias gracias bienvenido wow Wow, c'est la norma secreta. Tu veux la cael? Tu veux la cael? Tu veux la cael? Tu veux la cael? Ah non, tu veux la cael? Bien, la Lluvia.